TV8 presenta Documentales Buenas tardes vecinos y amigos, estamos en la serie Documentales acá en TV8 Como todos los sábados hemos tratado de encontrar algunas joyitas, algo que nos aporte Con los documentales y esta vez encontramos en la red un documento que tiene que ver con uno de los grandes pensadores del siglo pasado Una de las personas que fue reconocida en una encuesta que se hizo cuando se iba a acabar el siglo Como una de las personas más influyentes del siglo Este personaje alemán tiene la particularidad que es un pensador Un pensador que no solamente filosofó sino que también aportó con una línea económica Dentro de la creación de una corriente nueva que se estaba creando Me refiero a Carlos Marx Marx surge a fines del siglo anterior Y del siglo XIX Y él es testigo de varios procesos que se empiezan a desarrollar en Europa en esa época Y él empieza a escribir Pero él hablaba de que su escritura no era filosofía Sino que era casi una crítica a la filosofía Los filósofos según Marx trataban de interpretar el mundo Pero él decía que había que cambiarlo más que interpretarlo Aparte de interpretarlo Entonces él desarrolló toda una teoría filosófica que es el marxismo Después en el final del documental lo vamos a ver bien Qué pensaba él de esto que se creó Y una línea económica que trataba de explicar las relaciones de producción Que se estaban dando en esa época Y ver cómo se liberaba la humanidad de ese proceso que se estaba gestando Que era el surgimiento de un capitalismo salvaje Marx no solamente entrega las herramientas en lo ideológico y en lo económico A la clase obrera Sino que también define cuáles son las características que tienen que tener los procesos Para que se desarrolle Todos estos elementos fueron tomados después por los revolucionarios que vinieron Lenin, Ho Chi Minh, Mao, Fidel Todos ellos toman la teoría de Marx y la llevan a la práctica Con la particularidad de cada uno adaptarlo a sus propias realidades Es por esto que Marx es uno de los personajes más conocidos del mundo Del siglo pasado Y que ha trascendido a pesar de que han tratado de hundirlo, de enterrarlo Ha trascendido más allá de que muchos otros filósofos que fueron contemporáneos con él Así que les traje este documento que se llama Marx y sus descendientes Y nos cuenta un poco en qué está hoy día la corriente en Europa Y en China y en otros lados más Así que veámoslo y dura más o menos 45 minutos Y a la vuelta les hacemos una comentada Así que vamos con él Me gusta verlo junto a Freud y Darwin Los tres pensadores que expandieron nuestro conocimiento de manera formidable Fue el primer economista en describir los mecanismos básicos Las leyes del movimiento, lo que impulsa el orden económico actual Mucho de eso aún tiene actualidad Se puede decir que el marxismo desempeña el papel más importante para la sociedad china Desde el pasado hasta el presente y el futuro Marx era un liberal Un hijo del iluminismo Para Marx lo más importante era la libertad Parece no haber una alternativa al capitalismo La gente les echa un vistazo a Stalin y Mao Y piensa que la alternativa no funciona Creo que lo más emocionante de Marx Es su idea de que la liberación social necesita un actor Que solo pueda liberarse si tiene una perspectiva de liberación Para todas las personas Karl Marx, filósofo, periodista y economista No parece haber perdido actualidad a 200 años de su nacimiento En la era de la globalización La crítica al capitalismo Y el debate sobre la desigualdad social Han vuelto a encenderse El mismo Marx exigía que los filósofos No solo interpretaran el mundo Sino que lo cambiaran No podía imaginar que sus herederos Lo llevarían a la práctica De forma tan radical y diferente La gente de muchos rincones del mundo Se remitió a Karl Marx Proclamó revoluciones en su nombre Y transformó sociedades La mayoría de estos experimentos Hoy son historia Pero el capitalismo El gran enemigo Demostró tener mayor capacidad de supervivencia De lo que Marx pensaba La idea marxista tradicional De que uno hace la revolución Para que sean otros Los que lleven la voz cantante Y así se resuelva todo Ha hecho el ridículo más de una vez Uno no cree que si hay una lucha de clases Y ganan los que hasta ahora Siempre habían perdido Los otros dejarán de actuar así Como así La perspectiva para un cambio social Debe ser una sociedad solidaria con todos La perspectiva para un cambio social La revolución industrial es el tema central del siglo XIX. Cambiará radicalmente la vida de las personas gracias a inventos innovadores, pero también con condiciones de trabajo desastrosas en las nuevas fábricas. Los levantamientos de la pobreza conmocionan a muchos países de Europa. La carrera de Karl Marx comienza en la tranquila Tréveris. Karl Marx nació en Tréveris, y eso es muy interesante para los chinos porque veneran mucho a Marx. Por eso la ciudad tiene una relación muy intensa con China. Los chinos se ofrecieron a regalarnos una escultura para el bicentenario del nacimiento de Karl Marx. Nos ocupamos de la idea, buscamos un lugar, y después regateamos el tamaño hasta llegar a una altura total de 5 metros y medio. Los chinos se alegraron mucho porque el 5 del 5 es la fecha del nacimiento de Marx, y es otro simbolismo bonito que no habíamos calculado, pero que contribuyó a la hora de ponernos de acuerdo sobre las dimensiones. Nosotros construimos el pedestal y en China se hace la escultura. Queremos juntarlos en primavera y prepararlo para que la escultura se pueda inaugurar el 5 de mayo. Marx pasó su infancia en Tréveris. Su padre, abogado, no puede ejercer más su profesión en Prusia por ser judío. Por eso la familia se convierte al protestantismo. A los 19 años de edad, Karl Marx comienza a estudiar Derecho en Bonn, pero un año después se cambia a Berlín. Comienza a interesarse por la filosofía y finalmente se aboca totalmente a ella. La confrontación con el filósofo Hegel y su doctrina de la dialéctica sienta las bases de sus teorías futuras. Según el análisis posterior de Marx, la industrialización produjo un nuevo sistema económico, el capitalismo. Y una nueva clase social, el proletariado. Esta nueva clase se liberaría inevitablemente de su opresión y daría origen a una nueva sociedad por medio de una revolución. Sin embargo, la revolución tardó en llegar. Sucedió mucho después de la muerte de Marx y justamente allí donde menos lo hubiera esperado. En la por entonces retrógrada Rusia y con el revolucionario de Lenin a la cabeza. Lenin estaba organizado desde hacía décadas en un grupo de políticos de izquierda, la segunda internacional. Todos creían que si les informaba a los trabajadores cuál sería su destino real, estos se negarían a ir a la guerra para combatirse mutuamente y en cambio se unirían como proletarios de todos los países para hacer la revolución mundial. Eso no sucedió. Muchos socialistas experimentaron la desilusión de sus vidas, Lenin incluido. La primera guerra mundial fue la primera guerra total. Es decir, que no solo se movilizó el ejército, sino toda la población civil. El sistema zarista no se lo pudo permitir. Los alimentos empezaron a escasear cada vez más. El único partido que intercedía claramente por el fin de la guerra era el partido bolchevique. Durante el surgimiento de ese sentimiento antibélico, Lenin les exigió a los bolcheviques que tomaran el poder en nombre de los soviets, es decir, de los consejos obreros. A menudo se dice que Marx era determinista porque creía que el socialismo inevitablemente surgiría de las contradicciones del capitalismo. Por el contrario, Lenin era más bien voluntarista. Para él la voluntad era decisiva. No creía que el capitalismo por sí solo provocaría la revolución. A partir de eso, Lenin desarrolló un concepto muy especial del partido, según el cual los revolucionarios profesionales liderarían las masas. Sin Lenin, no hubiera existido la revolución bolchevique. La revolución enseguida logró un gran carisma, tanto por el aspecto terrible como por la idea y la inspiración. Lenin esperaba que los trabajadores alemanes siguieran el ejemplo de los rusos y que ambos países comenzaran la revolución juntos. Así se podrían superar los problemas de pobreza extrema y el subdesarrollo social y económico de Rusia. Durante los primeros años, Alemania desempeñó una función clave desde la perspectiva de los bolcheviques. Rosa Luxemburgo y Karl Yfner fundaron la Liga Espartaquista en respuesta a lo que sucedía en Rusia y con la esperanza de que también en Alemania la población insatisfecha, cansada de la guerra y los costos ocasionados, pudiera organizar un cambio radical de régimen. Lo intentaron tres veces y fracasaron, no porque su estrategia fuera mala, sino porque se enfrentaron a un adversario mucho, mucho más fuerte. Durante su época de estudiante en Berlín, Karl Marx se forja entre sus compañeros una reputación de joven filósofo crítico. Lo consideran de izquierda, lo que lo pone en la mira de la policía secreta prusiana. Después de graduarse con un doctorado, se le niega una carrera académica por su modo de pensar. Entonces, a principios de 1842, lo contrata la Gaceta Renana, el periódico opositor de Colonia. Marx usa el periódico para informar sobre la miseria desesperada de la clase trabajadora. Muchos de sus textos se censuran, pero en su breve carrera como cronista, Marx promueve enormemente el periodismo político. Sin el periodismo, Marx no se hubiera convertido en lo que es. Se vio obligado a enfrentarse a la lucha por la subsistencia de los campesinos del Mosella cuando el capitalismo comenzaba a surgir. Antes era un pensador inteligente, listo, radical, pero abstracto e idealista. Comencé a leer a Marx casi inmediatamente después de confirmarme por qué Dios no me respondía. Así que pensé, ¿quién otro podría explicarme cómo era el mundo? Y entonces descubrí al Marx de los comienzos, básicamente el heredero del idealismo alemán, que intentó explicar el mundo a partir de un principio y sobre todo trató de desarrollar una imagen de la sociedad con un gran patos por la libertad. Marx, el profeta, Marx el ícono, Marx, el que promete la salvación a la humanidad, nunca existió realmente. Fue un resultado malo de una mala propaganda. Más tarde, la propaganda también idealiza los efectos supuestamente beneficiosos de las revoluciones. Estos carteles no dicen que hubo millones de muertos en la Unión Soviética de Stalin, ni en la China de Mao Zedong. La propaganda alcanzó el punto culminante con Mao Zedong, sometió todo a la voluntad de los comunistas. Hoy muchos dicen que China ya no es socialista desde hace tiempo, sino una economía capitalista en un mundo capitalista, con un régimen que de comunista solo tiene el nombre. No estoy tan seguro, quizás en 2050, todavía haya una China que se autodenomine socialista. Todavía se llama socialista. Desde 2008, la crisis del capitalismo se ha agudizado constantemente. Pero, ¿qué significa esta crisis? En realidad, nos enfrentamos a las mismas preguntas que Karl Marx en su momento. La revolución china fue fundamentalmente una revolución campesina. Mao atrajo a los campesinos usando, por ejemplo, elementos de la ópera tradicional. El problema del socialismo en los estados subdesarrollados era que, si bien aspiraba a mejorar las condiciones de vida de la gente, en realidad, exprimía a la población para obtener los recursos necesarios para un estado fuerte, industrial y militarmente. Marx, todos los chinos lo conocen. El marxismo-leninismo es la base de nuestro partido. En la escuela colgaban grandes carteles de Marx. Así fue como descubrí el marxismo. Por el momento me interesa mucho más mi calidad de vida. Con eso, tengo bastante. Honestamente, creo que el marxismo está cayendo poco a poco en el olvido. A todo esto, el gobierno chino invierte mucho dinero para divulgar las ideas marxistas en forma de libros, nuevos medios y hasta un programa de televisión. Muchos jóvenes nos han escrito después de la transmisión. Muchos escribieron que han descubierto a un Karl Marx completamente diferente. Marx no es solo el póster de la pared, sino parte de la vida real. Karl Marx sigue teniendo influencia y mucha. Como resultado del XIX Congreso Nacional, se espera que China se convierta en un país socialista moderno a mediados de este siglo. En primer lugar, mi tema se titula El Gran Caminante. es el núcleo de sus pensamientos, de sus conceptos filosóficos y de su vida. Todas las grandes personalidades presentan dos características importantes. En primer lugar, han hecho una contribución a la sociedad humana. Y en segundo lugar, su espíritu está marcado por una firme convicción, fuerza de voluntad y un esfuerzo rotundo. Y eso se expresa en su figura. Por eso la escultura de Marx no solo tiene la frente amplia y ojos profundos, sino también un paso resuelto. Siempre mira hacia adelante. Siempre mira hacia adelante. Ok, de acuerdo. Ya la vio. Ya le he hecho un vistazo. Sí, y la altura, el esbozo, ojalá sean como se los imaginó. Sí. Está conforme. Sí, teníamos dos variantes. Una con las esquinas redondeadas y las gradas levemente desplazadas. O la otra variante de ángulos rectos, la que prefieran. Redondeado. Redondeado. Está redondeado, ¿de acuerdo? Karl Marx se alegra de volver a casa. A principios de 1843, la censura prusiana prohíbe por completo la Gaceta Renana. Karl Marx va a París tras un ofrecimiento. Ese año se casa con su novia de la infancia, Jenny von Westphalen. A mediados del siglo XIX, París era un imán para los espíritus libres. Aquí se discuten ideas y temas comunistas, como la abolición de la propiedad privada. En París, Marx conoce mejor al filósofo y revolucionario Friedrich Engels. Sus reseñas sobre la miseria de la clase obrera de Inglaterra lo impresionan profundamente. Se aleja del periodismo y en su lugar se dedica a la economía política. Por primera vez en este periodo, escribe sobre la lucha de clases y la autoliberación del proletariado. Formalmente en la sociedad civil, todos los miembros son libres y tienen los mismos derechos. De hecho, los proletarios solo pueden elegir a quién venderle su trabajo, es decir, con qué cadenas atarse. Si bien al trabajador se le paga por su trabajo, no produce cosas para su propio beneficio, sino para el beneficio del empleador. Produce el grano para el molino de otro. De esta forma, se encuentra en un círculo vicioso. Su capacidad de trabajo hace que la propiedad privada de los capitalistas aumente constantemente, lo que desemboca en una explotación aún mayor. Toda la sociedad se divide cada vez más en dos grandes grupos hostiles, la burguesía y el proletariado. Marx es sumamente actual. Nunca ha habido tantos pobres, tanta gente amenazada por la pobreza, personas sin techo ni refugiados, y las grandes fortunas explotan. Yo reinterpreto la clase obrera. Creo que los empleados de hoy también son parte de ella. Casi siempre que los puestos de trabajo se ven amenazados, aparece Marx. Por ejemplo, cuando los trabajadores de Alstom se oponen a los planes de despido de la casa matriz General Electric. A su lado, el Partido Comunista de Francia. Estoy aquí para asegurarles el apoyo total y completo del Partido Comunista. Acabo de decir durante una reunión intersindical que hemos calculado cuánto ganarán los accionistas con la fusión. Por eso, su lucha es una lucha justa. Nos apoyamos aquí y en todo el país. Continuamos juntos. Creo que la demostración de los empleados de Alstom que presenciamos es muy típica del capitalismo actual. Un capitalismo globalizado que juega en contra de los trabajadores de países o emplazamientos industriales individuales. Los convierte en el juguete de la globalización y los intereses de grupos cada vez más poderosos. Creo que esta lucha es emblemática. Para ser fuerte contra el capitalismo, el proletariado de hoy debe estar mucho más unido a nivel internacional. Comprobamos que la cuestión ecológica y los grandes problemas sociales y éticos del mundo nos llevan a una sociedad diferente. Esto es lo genial de Marx. Comprendió que las contradicciones de este sistema evolucionarán de tal manera que habría que pensar en una forma de superarlo. Creo que el Partido Comunista de Francia fue muy fuerte después de la guerra porque en los años 30 desempeñó un papel importante en la lucha contra el fascismo de Europa. Muchos avances importantes en lo social y económico están marcados por el comunismo, sobre todo el seguro social, que se introdujo en 1945 gracias a un ministro comunista. Creo que el eurocomunismo fue clave en la década del 70. El eurocomunismo surgió cuando los partidos comunistas europeos entendieron que el sistema soviético estaba agotado. El eurocomunismo se desarrolló en Europa Occidental en el contexto de la Guerra Fría. El nuevo socialismo había de ser independiente de la doctrina soviética y estar legitimado democráticamente. Esta idea encontró admiradores fervientes en muchos países, sobre todo en Italia y Francia. Mientras los partidos comunistas de Europa Occidental se alejan cada vez más de la Unión Soviética, la RDA busca forzosamente la solidaridad de Moscú, con grandilocuencia y propaganda. Aquí también el partido recurrió a medios autoritarios para imponer su interpretación del legado marxista, en el que no había espacio para la libertad de los escépticos. El 10 de mayo de 1953, la ciudad de Chemnitz recibió el nombre de Ciudad de Karl Marx, lo cual fue un gran reconocimiento a las tradiciones revolucionarias de la clase trabajadora de esta ciudad. En varias ocasiones, el profesor Ed Kerbel le ha dado forma al hijo más grande de nuestro pueblo, pero una y otra vez se esfuerza por satisfacer el legado de Lenin e inmortalizar la figura del creador de la teoría comunista revolucionaria mediante el arte de la propaganda monumental. Mientras trabaja sobre los diseños, Kerbel lee las obras de Marx. Quiere expresar de forma gráfica el contenido de las ideas revolucionarias del marxismo, la fuerza indomable de la naturaleza apasionada del revolucionario y científico. El monumento a Karl Marx, creado por el profesor Kerbel, dará testimonio en el futuro del carácter común de la lucha de la clase obrera y los trabajadores de la República Democrática Alemana y la Unión Soviética, que harán triunfar la consigna marxista que cambiará el mundo. Bajo la ovación de 250.000 habitantes, el camarada Erich Honecker dice, llegará el día en que todos los pueblos del mundo se quitarán el yugo de la explotación y levantarán un monumento al hombre que encontró la clave para la liberación de la humanidad en el lema proletarios de todos los países uníos con Karl Marx. Sí, claro, lo conozco de la clase de historia y porque escribió mucho sobre el socialismo, pero no sé por qué Chemnitz ahora se llama Ciudad de Karl Marx. No, no era mala persona. Honestamente no sé bien qué hizo, algo relacionado con el comunismo, pero... Personalmente sí, porque opino como él que las empresas deben ser de las personas que trabajan allí y no solo del jefe que está por encima. Por supuesto que Marx se conseguía en todas partes. Había unos volúmenes azules que me regalaron cuando cumplí 18 años, pero si uno interpretaba a Marx de manera que se entendiera una crítica a la ideología dominante o a la política imperante, podía meterse en problemas. En lo personal, comencé a leer a Marx cuando tenía 18 años. En realidad, llegué a Marx porque me aboqué mucho a Goethe y Hegel y de la filosofía clásica. Pasé a Marx a modo de continuación, de ampliación, porque Marx es en cierta forma hijo de la filosofía alemana clásica. Creo que anticipó muy bien esta concentración de capital, que el capitalismo no es simplemente una economía de mercado, sino por el contrario, que tiende a unidades empresariales cada vez más grandes. Y al final también elimina la productividad. Eso es lo sensacional de su desarrollo, por así decirlo. Y eso es algo que hoy tenemos en muchas áreas. Cuatro, cinco grandes empresas dominan el mercado. También lo comparten en cierta medida y ya no están tan orientadas a la innovación como a menudo se le atribuye al orden económico actual. En 1845, Prusia le exige a Francia la extradición de Karl Marx. Por necesidad, escapa a Bruselas con Friedrich Engels a su lado. Quieren prepararle el terreno a un partido proletario y para eso se contactan con Wilhelm Weitling, que en 1836 había fundado la Liga de los Justos. Marx y Engels logran rebautizarla como la Liga de los Comunistas y reciben la orden de escribir la plataforma política del partido. En el año revolucionario de 1848 se publica el Manifiesto Comunista. Un fantasma deambula por Europa. El fantasma del comunismo. Las potencias de la vieja Europa se han aliado para perseguir a ese fantasma. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países o níos. 1959, un hombre joven y carismático derroca la dictadura de Cuba junto con un pequeño grupo de revolucionarios. Poco después, Fidel Castro construye una república socialista muy cerca de Estados Unidos. Unos años después, la juventud del mundo occidental se opone a la generación de sus padres. Castro y el Che Guevara se convierten en los ídolos del movimiento estudiantil del 68. Claro que nos referíamos a Marx cuando hablábamos de los intelectuales. Pero es solo una superestructura de la que no puede surgir la revolución. Había que revolucionar las empresas. Entonces, muchos de nosotros fuimos a las empresas durante meses, a veces durante años. Así nos enteramos por los mismos obreros que de ninguna manera nos estaban esperando para que los redimiéramos. Después apareció la teoría de Marcuse de las necesidades ficticias, que dice que nadie sabe cuáles son sus necesidades. Todos se dejan seducir por el capitalismo. Y tenemos que decirles cuáles son sus necesidades reales. Y lo cuestionaron a Marx. Propusieron que la conciencia juega un papel crucial en el diseño de la revolución. Era casi antimarxista porque en realidad el ser determina la conciencia. Y entonces solo puede haber una revolución cuando la realidad incita el pensamiento. Y además Marx tenía algo que siempre me ocupó y al mismo tiempo me causaba rechazo. No hay ningún principio que prohíba matar una cantidad cualquiera de personas en nombre de la revolución. Y por supuesto que esa falta de ética es un defecto fértil que vive en la estructura y siempre hace que se desplome. ¡Vamos al otro lado! Sí, algunos tienen reservas para debatir sobre el tema. Yo fui alcalde en Alemania Oriental y vi cómo la gente sufría con el marxismo-leninismo. Cómo se los privaba de su libertad. Cómo se los limitaba. Por eso hay tantas dificultades con esta ideología. Quedamos en que la colada se hará antes de Navidad. En enero se transportará y resolveremos los problemas que tengamos. En el año de la publicación del manifiesto comunista, a Marx lo expulsan de Bruselas y regresa a Alemania, donde lo juzgan por incitar la rebelión. Sale absuelto, pero tiene que abandonar el país. La familia se exilia en Londres. En ese momento, Londres es un receptáculo para refugiados de todo el mundo. Marx y su familia viven en la pobreza absoluta. En la miseria del barrio de inmigrantes, tres de los seis hijos del matrimonio mueren por enfermedades. La tabla de salvación siempre es Friedrich Engels. Gracias a una herencia, la familia puede mudarse a una vivienda burguesa. A partir de entonces, Marx pasa la mayor parte de su tiempo en la sala de lectura del Museo Británico y trabaja en su obra principal, que se publica en 1867. El capital. Marx se lo presenta a su editor con las palabras, No creo que nadie haya escrito tanto sobre el dinero, teniendo tan poco. En Reino Unido, Marx nos remite más a la cadena de tiendas Marx & Spencer que a Karl Marx. No lo conocemos tanto como deberíamos. Hay una placa en la casa donde vivió, pero creo que no era británico, sino alemán o algo por el estilo. El marxismo es una filosofía muy política. Gente como Jeremy Corbyn se refieren a algunos aspectos de ella. Es la antítesis del capitalismo. Pero aquí estamos en el centro del capitalismo europeo. Es un verdadero problema. Aquí hay mucha inversión extranjera. Dinero chino, ruso. En el norte de Londres, hay barrios enteros que están desiertos. Es una pena. Los londinenses se ven obligados a mudarse a la periferia de la ciudad. Si quieres una vida diferente, entonces debes alejarte. En las afueras de Londres puedes costearte una casa mejor y más grande, hasta una vida mejor. Pero pierdes horas viajando. Cuando escribí mi libro City Boy como una advertencia para no convertirse en un banquero, como hice yo y recibí miles de correos electrónicos, también de Alemania, de parte de jóvenes que me preguntaban, ¿puedes conseguirme trabajo en un banco? Piensan, ¿qué importa si engaño a la sociedad si al hacerlo gano tanto dinero? Lo que sucedió en el sistema bancario no fue irracional. Los chicos que desarrollaron esos productos financieros, que después estallaron en nuestras narices, actuaron de manera muy racional. Porque, antes del colapso, recibieron una bonificación año tras año. Todos consideran que las ideas de Karl Marx han sido desvirtuadas, y el capitalismo ha ganado. Sin embargo, Marx tiene muchas cosas interesantes para decir sobre nuestro sistema actual, sobre la alineación que causa y que puede provocar su propia destrucción. Pero tal vez cometió el gran error de creer que un trabajador se solidariza automáticamente con todos los que, como él, padecen la explotación capitalista, y por lo tanto, habrá una revolución global. En realidad, hay tantas otras cosas que pueden dividir a las personas. El origen, la religión, o el equipo de fútbol, la ciudad o el país de donde eres. Nada reemplazará el capitalismo en el corto plazo. Todos estamos atrapados. Aunque muchas personas ya no pueden costearse la vida en su propia ciudad, Londres sigue siendo la ganadora del neoliberalismo. Otra ciudad se ha convertido en el símbolo del lado oscuro del capitalismo, Atenas. La crisis financiera de 2008 sumó a Grecia en una profunda depresión, y la convirtió en el juguete de los acreedores internacionales. Desde entonces, el país se encuentra en permanente estado de excepción. El capitalismo trajo consigo nuevas alegrías, pero también mucho sufrimiento, pobreza y desesperación como nunca antes. En todo el mundo, el proletariado no ha disminuido, sino que ha aumentado. El problema de Occidente es que los trabajos que se reubicaron han dejado a una parte de Europa luchando desesperadamente contra la inseguridad, el desempleo y la falta de perspectivas. Es un problema de distribución. Ese siempre fue el problema del capitalismo. Crea riqueza extrema y, al mismo tiempo, nuevas formas de miseria. Para mí, fue un gran incentivo aprender más sobre Marx, porque crecí en Grecia durante una dictadura en la que Marx era tabú. Así es con los jóvenes. Les dices, no lean a Goethe por nada del mundo, y lo único que quieren es leer a Goethe. Además, estaba muy interesado por entender el capitalismo. En las sociedades capitalistas liberales hay un contraste muy interesante. La política funciona democráticamente, mientras que la economía funciona de forma jerárquica y de acuerdo con reglas feudales. Marx decía que la democracia no funciona por esta división. Cada vez que una nueva tecnología tiene éxito comercial, los dueños tienden a usarla para monopolizar el poder y conservar para sí el beneficio de ese nuevo conocimiento. Eso sucedió en la Segunda Revolución Industrial y ahora mismo con Google, Facebook y la inteligencia artificial, todas técnicas basadas en Internet. Es crucial que la humanidad no desaproveche esta oportunidad fantástica con la monopolización, sino que encuentre formas de democratizar las herramientas que hemos producido en conjunto. Lo que experimentamos hoy es un cambio en las relaciones de producción que borra la línea entre la producción y la actividad cotidiana. Somos productivos en cuanto a la producción de valor cuando buscamos algo en Google, porque con numerosos clics producimos el valor de la empresa Google. No nos gusta para nada, pero de hecho lo hacemos. Es decir, la socialización de la producción es un paso que ha adoptado formas totalmente diferentes a las que Marx había imaginado. Todavía no tenemos un concepto racional para eso. Los poderosos harán cualquier cosa para mantener una situación que los beneficia. Harán lo que se conoce como flexibilización cuantitativa. Imprimirán billetes, bajarán el interés o grabarán lo que sea necesario para mantener el sistema. En 1881, Jenny, la esposa de Karl Marx, muere de cáncer en Londres. A Marx le cuesta afrontar la pérdida y muere menos de año y medio después en su sillón del apartamento de Londres. Quizás Marx sintió que no todas las interpretaciones posteriores de sus ideas le agradarían. En todo caso, su amigo Engels recogió esta frase que se le atribuye al autor de El Capital. Todo lo que sé es que yo no soy marxista. Al final de su vida, Marx estaba convencido de que si la democracia funcionara podría surgir de una forma pacífica, algo que hoy llamaríamos una economía social de mercado con orientación cooperativa. Bueno, estábamos viendo este documental y en realidad la figura de Marx es bastante grande en cuanto al aporte que hizo él. La última frase me quedó dando vuelta a esa en la cual la mitología dice que Marx antes de morir dice yo no soy marxista. Quizás vio las formas como se está implementando el marxismo como lo pensó él, pero también puede ser un voladero de luces de su adversario. Así que este tremendo personaje que trajimos hoy día yo creo que no solamente ha trascendido los últimos 100 años sino que va a seguir trascendiendo los próximos 100 años. Espero que les haya gustado y la próxima semana estamos con un nuevo programa. Muchas gracias. Desaparecí, desaparecí. TV8 presentó Documentales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!